Y yo estaba arriba, en esa ventana, cuando vi el asalto de ahí, el portalazo de ahí al frente. Un auto blanco, se bajaron dos hombres y le quitaron a los vecinos de ahí. Que lo de la peluquería de Ensepa que vivieron ahí adentro. A lo que le quitaron el auto, la camioneta, blanca. Tal como lo describe Norma, los delincuentes amenazan al conductor. Este no puso resistencia y salió incluso con las manos en alto. Resignado, ve con impotencia cómo se llevaban su auto. De hecho, la camioneta blanca en la que andaban los asaltantes, la habían robado 10 minutos antes en este mismo sector, cercano a la rotonda de Quilín, pero al otro lado de Vespucio, donde ya es Peñalolén. Fue interceptada por un vehículo de tipo SUV, color gris-plata, del cual descienden aproximadamente cuatro sujetos, aparentemente todos con armas de fuego, los cuales la intimidan y la obligan a descender del vehículo. A una niña y le pegaron con el arma en el codo. Y ahí la estaban ayudando gente, pedían ayuda, que la fueran a ayudar. ¿Los dos casi al mismo tiempo? Los dos al mismo tiempo, sí. La banda circulaba en este auto gris y en solo minutos se robaron dos camionetas idénticas, confirmando lo que los vecinos de este sector de Macul y Peñalolén ya saben muy bien. Estos delitos ocurren con mucha frecuencia. Acá tenemos una seguridad súper buena, pero acá afuera salir es terrible. ¿Muchos delitos de ese tipo por este lado? Muchos, muchísimos. Está bien peligrosa acá, sobre todo porque esta vía es muy fácil de escape. De hecho, hace una semana atrás abusaron de una niña de arriba en el paso nivel. Esta es otra encerrona, en el mismo punto, pero hace dos semanas. En esa ocasión, la víctima maniobra muy bien en retroceso y logra escapar de los delincuentes. Los vecinos nos facilitan este y otros registros de encerronas y portonazos que han ocurrido en los últimos dos meses. ¿Para qué creamos que la situación en este sector está complicada? Acá ya en todas partes. ¿Le preocupa esta situación? Por supuesto que sí. ¿Usted llega en auto? Sí, llega en auto, pero yo a las 7 de la tarde ya todos encerrados, como en todas partes. La otra vez, cuando fue frente a mi casa, fue en la noche, como las 10 o menos, 1,5 o 10. A una persona que iba pasando, ni siquiera era vecino de aquí. Pero no es una situación puntual de Macul o Peñalolén. Según las cifras, el último mes mostró una preocupante tendencia al alza en el robo violento de vehículos. A nivel nacional, el incremento es de casi un 23%. El total, 801 autos robados en dicho periodo, un promedio de casi 29 por día. Mientras que en la región metropolitana, el alza es superior al 42%. 667, o sea, el 83% del total de los robos a nivel nacional. Le consultamos nuevamente al gobierno su opinión por estas cifras, pero nos dijeron que por hoy no habrá comentarios. De todas maneras, las policías siguen trabajando para neutralizar estas bandas, tal como ocurrió con estos delincuentes que cometieron un portonazo el año pasado y que después, en su huida, atropellan a una mujer y la matan. En abril del año 2024 se logró la detención de otros tres sujetos, logrando así la detención de la totalidad de la banda, compuesta por seis sujetos, todos de sexo masculino y todos chilenos, de los cuales había un sujeto menor de edad y en los cinco restantes todos eran mayores de edad. Una banda delictual menos, pero como vimos hay muchas más rondando las calles del país. Estos delincuentes, por ejemplo, siguen en libertad.